Seguimos informando en el noticiero de los paraguayos y hablemos a continuación acerca de este caso de desalojo, enfrentamiento y muerte que se registró en la fin 66 de Ciudad del Este. Hablamos ya del resultado de ciertas situaciones que se venían precisamente dando porque ya se había dado un intento de desalojo que por cierto no permitieron los pobladores del asentamiento Belén de Ciudad del Este. Sin embargo, en esta ocasión la orden judicial ya fue acompañada con la importante dotación de un informado. Sé que se fueron ya con la firme intención precisamente de desalojar al menos dos viviendas. Sin embargo, este fue el lamentable resultado. Los vecinos estaban en este caso preparados para resistirse y enfrentarse a este equipo que por cierto vemos que comprendió los antidisturbios, antimotines también. Vemos allí lo que respecta precisamente a los equipos tácticos incluso. Ahora, los pobladores hasta armaron barricadas, lanzaron piedras, balitas de cristal y otros objetos mientras que los uniformes respondieron con balines de goma y gases lacrimógenos. Y antes de seguir un poco con el relato, con lo que respecta precisamente a lo acontecido, vamos a escuchar cómo se vivía el ambiente a tempranas horas en ese punto de Ciudad del Este. 12 por 1 es lo que ellos están tirando. 18 metros. 20 metros de distancia 13 metros de distancia 15 metros de distancia 60 metros de distancia 68 metros Voy a dejarlo adem만 Aparentemente es un disparo Lo tenemos todavía La gente está festejando Que haya policía herida Adrenalina Hay un personal herido En estos momentos lo están trayendo Bueno y este intentado desalojo Ya se veía venir atendiendo Que el 27 de junio pasado Exactamente ya se había intentado Un primer desalojo Pero los vecinos reaccionaron Con bombas molotov Y en esta ocasión ya fue mucho más grande Incluso hablamos de muerte por medio Porque una mujer que vio que su hijo Fue herido con balines de goma No resistió y tuvo un infarto fulgante Son imágenes que también hicieron llegar Desde ese punto Aparte de estas que están viendo ustedes La mujer que falleció es Olga Yala Fernández De 43 años ya desde el hospital Confirmaron su deceso Esta es la imagen referente Justamente a lo que les estoy comentando El momento exacto en que le dio Este ataque al corazón Porque ella vio que su hijo Estaba siendo herido con balines de goma Ese fue el incidente mayor Que se registró en ese punto Pero vamos a escuchar lo que decían Los manifestantes Así que por qué ellos reaccionan Ellos dicen que a ellos les corresponde Por ocupación este terreno Que por cierto fue expropiado Por el gobierno A favor de la municipalidad De Ciudad de Lima Escuchemos lo que decían Los manifestantes Pues Aguayo está firmando Por doquier Desalojo Dentro de la finca 66 La finca 66 Sabemos que es una tierra expropiada Totalmente pagada por el estado paraguayo Los dueños somos los que estamos acá viviendo ¿Cuántas familias? ¿Veinte mil? ¿Veinte mil? Sí, veinte mil Se van a dormir Se van a recibir En este lugar No van a permitir Vamos a sentarnos en nuestra casa Porque realmente somos los dueños reales Porque una tierra expropiada Pagada por el estado paraguayo Es de los dueños De los que están adentro Usted sabe que usted Usted y yo somos estado ¿Verdad? Por lo tanto La expropiación se hizo Con fines sociales ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, y no solamente Entre los manifestantes existieron heridos Sino que también En las filas policiales Los equipos que se fueron precisamente Para realizar este procedimiento Algunos resultaron heridos con balas pero de armas de fuego esa es la información que por cierto figura también en el parte policial, pero vamos a escuchar lo que decía un dirigente social, Elvio Barúa acerca de lo acontecido también Mientras la gente se estaba yendo a trabajar vinieron sin previo aviso pero normalmente 10 días antes te había un desalojo, 24 horas antes vuelve a avisar, acá no hubo nada de eso, vinieron ¿Cómo lo toman ustedes esta situación? Y realmente nosotros prácticamente ya es un terrorismo el Estado para nosotros, porque acá la gente realmente dice que ya están casados, realmente nosotros ya no sabemos más que hacer esta situación, la gente va a usar van a usar armas de fuego a la próxima vez que vengan, así como ellos estaban así como matan también, la gente se va a preparar acá, justamente acá frente tuyo, yo tengo el título de esta propiedad, título autenticado de la propiedad que el Estado había comprado en el año 90 y que se le había pagado 40 mil millones en aquel entonces a la empresa a la bananera S.A. que eran siete dueños y el Estado le había denizado a esa empresa y se quedó para fines sociales y le expropió a la municipalidad de Ciudad del Este La finca de 66, en realidad este título que yo tengo es de 755 hectáreas que más o menos es 20 mil familias 20 mil familias son pero no todos esos 20 mil familias tienen problemas hay una buena cantidad lo más los que tienen prácticamente al 100% tienen problemas llega lastimosamente una mamá de 43 años que dejó tres hijos huérfanos ahora y ahora le estamos velando acá es una lástima hay un señor también que tiene una acá del frente mismo justamente el señor Gordo como nosotros le conocemos él tiene un orificio a las 14 fue en cirugía le sacaron varios balines de su estómago hubo un orificio de entrada y de salida también que entraron hasta su colina y le dijeron